Estamos aquí delante de la COE o bajo la COE y esta lluvia que parece ser que va a estar todo el día porque el sector del metal es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la situación creada por el aumento del IPC de una manera desmesurada en el último año que está llevando además a unas negociaciones de convenios colectivos por parte de los sindicatos mayoritarios en donde se está perdiendo poder adquisitivo de una manera importantísima pero es que además llevamos arrastrando en los últimos años una situación terrible que esta gente, la gente de la COE, es la máxima protagonista de plantear los aumentos de ritmos, las flexibilidades los aumentos de ritmos de trabajo sobre todo que generan toda una serie de perjuicios a los trabajadores y trabajadoras del metal y estamos viendo que evidentemente ante una situación en la que además no hay materiales como ellos dicen y que están generando unos expedientes de regulación de empleo están haciendo que el erario público encima subvencione una situación que nos parece terrible y es que se está trabajando menos porque hay esos expedientes pero sin embargo las grandes multinacionales están ganando el 13, el 15% más produciendo a veces el 20% menos. El motivo está bien claro, es la erosión de derechos que estamos sufriendo los trabajadores y en este caso, aparte de eso, la subida salarial es importantísima llevamos años sufriendo un desgaste y es el momento de reivindicar que no podemos seguir actuando de esta manera tenemos que recuperar todo el terreno que hemos perdido durante años y no lo estamos consiguiendo, entonces es el motivo que nos trae a protestar. La FUE es la máxima responsable de toda esta situación no están desbloqueando nada, no hacen absolutamente nada para que toda esta situación se desbloquee que al fin y al cabo va en prejuicio de la clase trabajadora esta situación es insostenible y llevamos muchísimo tiempo así. En este caso estamos reivindicando la pérdida de poder adquisitivo que supone que en los dos últimos años llevamos acumulado más del 13% de pérdida de poder adquisitivo fruto de un convenio nefasto firmado por Comisiones UGT y una federación de sindicatos que se llama FINE que han firmado un convenio de 2,5% acumulado en 5 años cuando ya directamente el IPC del año pasado cerró en el 6,5% el IPC de este año va a cerrar en torno al 7% y es una situación que es insostenible. Las reivindicaciones que tenemos actualmente son las que llevamos años pidiendo en materia de salud laboral lo primero que se cumple es la ley de prevención de riesgos laborales que no se cumple, es del año 95, se sigue sin cumplir, tenemos accidentes mortales el tema de salarios, vemos que los empresarios cada vez ganan más, reparto la riqueza es que el listado yo creo que es una cuestión que vivimos día a día. Nosotros venimos de correos pero es algo genérico para toda la clase trabajadora lo que no puede ser es que los salarios suban por debajo del IPC eso garantiza el empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora perdemos poder adquisitivo año tras año y la subida salarial tendría que ser como mínimo y no sería subida, tendría que ser de ahí hacia arriba, como mínimo equiparable al IPC si cada año nuestros salarios suben menos que el IPC y hemos estado años con los salarios congelados sobre todo en el sector público, lo que ocurre es que cada vez somos más pobres y esto lo entiende cualquiera, cada vez llegamos menos a fin de mes todo en la vida sube, los precios suben, la gasolina sube y nuestros salarios siguen siendo precarios y no se ajustan a la realidad de la vida de los precios de la vida, de los precios de las cosas. A todos los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas del sector del auto les diría que se movilicen, que es muy importante, que no podemos ir un paso atrás y que ahora más que nunca es muy importante movilizarse por toda la cosa de la industria 4.0 los puestos de trabajo que se están perdiendo y que hay que movilizarse, hay que salir a las calles. Estamos cansadas de la asfixia a la que nos somete el Estado el IPC sigue subiendo, los salarios están totalmente estancados la media de subida salarial a lo largo de este año está siendo de un 2,6% y esto ya es imposible, nos sube la luz, nos sube la gasolina, nos sube el Euribor no sube absolutamente todo, pero nuestros salarios están totalmente estancados. Hemos empezado en la sede de la COE, en la calle Diego de León 50 y finalizaremos en el Ministerio de Economía que está en Castellana 162 el motivo es porque en realidad esto es lo de siempre se alían la patronal con el gobierno y con el ministerio y al final los asfixiados somos como siempre la clase trabajadora así que hoy con este recorrido queremos ir a gritarles que estamos cansadas. Con los salarios que tenemos pues no llegamos, entonces hace falta subir el gas, el agua, todo entonces pues tenemos que tener ahora dos trabajos porque si no con uno no cubrimos los gastos que se necesitan para el día a día. Hay que salir a la calle a luchar por un salario digno porque de esta manera no podemos vivir porque nos están asfixiando, nos están ahogando. Creo que estar hoy aquí es reivindicar nuestras condiciones de trabajo creo que estar hoy aquí es reivindicar una calidad de vida, una vida digna, una dignidad para la clase trabajadora estar hoy aquí es pedir algo tan justo como que nuestros salarios se equiparen al precio de la vida desde luego si no partimos de esa base de que están ajustados al precio de la vida cada vez vamos a ser más pobres entonces toda la clase trabajadora tenía que estar hoy aquí reivindicando estas mejoras y que la subida salarial debería de ser por ley como mínimo equiparable al precio de la vida, al IPC. Los trabajadores y trabajadoras en general hay que decirles que dejen de confiar en unos sindicatos mayoritarios que cada vez que negocian lo que hacen es empeorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que es lo que sirve para que los empresarios tengan más beneficios cada vez que se firma más flexibilidad sobran más empleos cada vez que se recortan los derechos de los trabajadores se empeoran las condiciones de trabajo cada vez que se congelan los salarios son más beneficios para los empresarios y así llevamos demasiados años lo que la gente tiene que empezar a plantearse es qué tipo de sindicalismo quiere si un sindicalismo que acepta que siempre tenemos que pagar los de abajo y ellos cada vez ganar más dinero pues evidentemente cada vez estaremos peor pero si optan por un sindicalismo de enfrentamiento a esta situación y de reivindicar que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a que se reparta la riqueza que creamos cada día ese es el sindicalismo que defendemos la CGT evidentemente todo puede cambiar es el sindicalismo que defendemos la CGT es el sindicalismo que defendemos la CGT